Ya estamos en esa época del año, FC25 está por salir y vamos a ver el deep dive del gameplay Y bueno, antes de nada agradecer por supuesto la oportunidad a Electronic Arts de hacerme formar parte del Creditor Network Que gracias a ellos, oye, pues me entero de ciertas novedades y puedo probar incluso algunas partes del juego mucho antes que vosotros Así que desde aquí mi eterno agradecimiento y vamos con el vídeo Vale, pues vamos a verlo, nunca he hecho esto, es la primera vez que hacemos algo similar, así que a ver que tal Vamos a ver lo que es el gameplay, así que a ver que tal Mejoran las tácticas A ver Sale por ahí la FCIQ que es una de las novedades en las que más énfasis han querido hacer A ver Vale Los roles de los jugadores, cuidado con eso Bueno, vale, a ver que tal Luego estas cosas hay que ver como se pueden aplicar, ¿no? Por cierto, os dejaré el vídeo justo debajo, ¿vale? Vale Esto es lo que se rumoreaba, ¿no? De los roles de los jugadores que ahora van a cambiar un poquito y tal A ver Vale Eso técnicamente ya se puede, pero no está tan mejorado Fijaros en los menús también Y esto está muy chulo, ¿eh? Esto está muy chulo, el que los jugadores se vayan moviendo y de manera real Que también se puede hacer con las tácticas, que muchas veces os he enseñado yo canales Pero mola que se pueda hacer directamente A ver Vale, esto quiero decir que bien y cuidado, ¿eh? Porque esto si no se implementa bien Creo que puede ser alguna vez alguna que otra traba a la hora de jugar con algún jugador en concreto, ¿eh? O sea, creo que si se aplica bien Mola, guay Pero si a los jugadores les va a costar entrenar y estas cosas Ay, yo creo que va a ser un poquito raro, la verdad Pero bueno, vamos a ver qué tal A ver Vale, esto es lo que nos explicaron De Haaland y demás Vale, y entiendo que esto de aquí No sé si veis... Vale, no se ve justo el ratón Pero bueno, el más este que tiene aquí Bellingham de Playmaker Entiendo que esto será lo bien que le encaja esa posición o ese rol, mejor dicho, ¿no? Porque justo lo estaba tapando yo Pero si os fijáis en Vinicius le sale como dos más, ¿no? Como dos pluses de estos Que entiendo que el Inside Forward le viene todavía mejor que a Bellingham el de Playmaker Bueno, es interesante, pero ya digo Hay que ver cómo se termina adaptando Porque creo que para los jugadores grandes, grandes Sí que puede ser una buena mejora Pero lo quiero ver esto en el extremo izquierdo del Torino, la verdad Vale, seguimos Ah, mira Claro Vale, nada como escuchar lo que dice Vamos a escucharlo otra vez Ahí estamos Vale Vale, eso es lo que decíamos Vale, entonces Queda por ver si, como digo, el jugador del Torino, el del Rayo Vallecano O el de Cuarta División Inglesa También le va a aparecer eso del plus o el plus plus En según qué roles Porque si no, creo que a lo mejor se puede quedar un poquito corto en ese sentido Si se puede adaptar, si lo puede ir mejorando Queda por ver Oye, también es verdad que nos van a destripar todo el juego antes de que salga ¿Cuál es el mejor para tu futbolista y estrategia? Mira, Docu Para saber cómo jugar a tu equipo, mira los mapas de actividad de tu futbolista Mola mucho eso de los mapas de actividad, eh Oye, eso mola un montón, eh Es verdad, insisto Esto ya se puede hacer con tácticas habituales Con los vídeos que yo muchas veces os he enseñado O os he recomendado diferentes canales y demás Pero, oye, está bien que directamente lo implementen Porque no tienes por qué saber Y no tienes por qué meterte tú en YouTube A indagar y a saber ciertos vídeos Para hacer estas cosas Está bien que lo implementen directamente con esto de las Smart Tactics Que es como se llama A ver qué tal Eso mola un montón, eh Eso mola un montón Lo de poder compartir las tácticas A ver Real de Nur y Sahin Vale A ver, eso mola porque es verdad No sé vosotros si habéis notado mucho las diferencias Pero esto de las tácticas y tal de los entrenadores El estilo de juego o algo así creo que se llama en castellano A mí no me ha terminado de apañar demasiado Porque realmente lo único que hacía era Limitarte a la hora de poner ciertas tácticas O ciertos roles en los jugadores Por ejemplo Me parece que en el juego de bandas Los delanteros solo pueden ser referencia Me parece Y no pueden como caer a banda o desmarcarse Algo de esto Entonces, bueno Solo limita más que Liberar tu creatividad Por así decirlo A ver qué más nos cuentan Toma Olegola Del modo carrera Como traspasos Ojeadores Eh Eh, 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 eh Eh, eh, eh A ver Sri Lanka, Nepal, Afganistán, Bangladesh Bueno, oye Ya que nos enseñan cositas ¿Y esto? Uh, esto es lo de Uh Sí, sí, sí Es lo de los chavales Pinta que se puede jugar con los chavales Y además Diría que Es que yo no lo leo demasiado bien Sí, porque se llama Jennifer Player of the Match Sí, sí, sí Eh, pues se va a poder jugar con la academia Eh, veremos a ver cómo es el modo Se dice lo del modo ras, ¿no? Pero ahí está Jennifer Marriott Que es lo del modo carrera femenino también Uy, que nos enseñan cositas también, eh Nos van poniendo ahí un poquito la miel, eh Eh Eh, joder, macho Si es que ahora se ve en grande Si es que No estoy acostumbrado a hacer estas cosas Ya me perdonaréis Jocelyn Quasi Jennifer Marriott Nene Gueye A ver en clubes La personalización de tácticas Ah Mánager del club y personas capitanas Esto yo nunca lo he entendido, pero a ver Personalizar tácticas y elegir roles de futbolista Bueno Las tácticas cambian el comportamiento de la IA En la cual hemos mejorado Ah, de la IA Claro, vale FCIQ Vale, 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 vale O sea, más que nada lo de las tácticas en clubes Que esto, ya sabéis que nosotros no hacemos contenido de clubes Pero bueno, es más que nada sobre todo para la máquina Vale, tiene sentido porque si yo no quiero ser un box to box Por mucho que me lo ponga el juego, no lo voy a hacer Venga, seguimos Nada, esto mola mucho, eh Esto va a molar mucho, sí, sí Ule Toma golazo Sí, onda Oye Toma Ah, mira, oye Pues qué detalle Los estilos de juego fueron un gran éxito en el título anterior Y seguiremos mejorándolos En FC 25 Yo con los playstays tengo un sí pero no, eh Es un sí pero no rarete Es un sí pero no rarete No soy demasiado fan de los playstays Aunque a ver Molan y tal Pero Se nota mucho la diferencia Que aquí lo van a demostrar entre los que tienen y los que no Y claro, entonces en modo carrera Como no hay manera de conseguir en un jugador que no los tiene Un poco rarete 5 hemos añadido estilos de juego nuevos para guardametas Vale También tenemos muchas otras novedades que anunciar Y usamos La mascota Nuevas filigranas ¡Oh! Lo de las faltas tácticas Eso va a molar mucho porque vas a poder forzar una falta No sé si os ha pasado muchas veces Por lo menos a mí sí De querer hacerle una falta Y oye Que no hay manera Pues aquí se va a poder hacer Hace años en otros juegos Por ejemplo, le pulsabas a la X y hacía automáticamente una falta Va a ser interesante eso, eh Nuevas filigranas también ¡Oh! Nuevos grafismos Bueno, a mí estas cosas me dan un poquito más igual Bueno, oye, pues muy bien, eh Bueno, oye, pues tiene buena pinta Muchas gracias, amigo Muchas gracias, amigo Oye, pues tiene buena pinta, la verdad ¿Hay alguna que otra novedad chula? El tema de los roles de jugadores y tal Puede ser muy interesante, aunque Creo que puede tener su parte positiva y su parte negativa Lo que os había comentado Está muy bien en Bellingham, Vinicius y compañía Yo lo quiero ver en jugadores del Rayo, del Torino Y este tipo de equipos Porque normalmente son los que suelen marcar la diferencia Entre un buen y un mal modo carrera en ese sentido Porque no siempre se juega con el Real Madrid Con el Barça, con el Manchester City y compañía Así que dejadme en comentarios Qué os ha parecido a vosotros esto del gameplay Qué os ha parecido este tipo de vídeos Y nos vemos en los próximos ¡Chao, chao, chao!